Hola viejo amigo. ¿Está libre la 217? ¿Como aquel lejano 6 de julio del 23 cuando nos conocimos? ¡Qué tiempos aquellos! Aunque veo que a ti te sienta bien la edad. ¡Cinco estrellas! ¡Enhorabuena! ¿Que qué hago aquí? Pues verás. El año que viene se cumplen 50 años de mi última visita. Y he venido para presentar tu bella tierra navarra a unos amigos. ¿Me acompaño? Mírenla, la hermosa plaza del castillo que me recibía cada mañana antes de dirigirme por Chapitela hasta el ayuntamiento. Ya empiezo a oler a pólvora, el chupinazo. Y ahora, cierren los ojos y déjense llevar por la pasión que despierta esta tierra de diversidad. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!